Bueno, Pablo, vamos a hablar de un tema, un tema que está atravesando a la sociedad, un tema que nos alarma, pero más que asustarnos, debemos preocuparnos, debemos poner en vidriera la temática para poder abordarla, porque como lo decimos siempre, la información nos da el poder de accionar en tiempo. Así que le vamos a dar la bienvenida al subsecretario del SUSTICorrientes, que es la subsecretaría de Sistema y Tecnología de Información de la provincia de Corrientes, Federico Ojeda Chani. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y vamos a hablar de ludopatía digital. Esto que hoy, la verdad que nos aterra, pero como lo decía recién, no hay que entrar en el miedo, sino entrar en la acción. Sí, es como vos decías, nos preocupa mucho, pero también nos ocupa mucho la cuestión de lo que es la ludopatía digital, la ludopatía infantil, que son conceptos que son muy nuevos. No son tan nuevos, pero que lo estábamos conociendo de hace muy poquito. Hace unos meses empezó a surgir esta cuestión. Se empezó a poner el foco en lo que son las apuestas, lo que son las apuestas online y lo que es el gambling, que es una cuestión que afecta, y sobre todo, a los más jóvenes, que hoy con la explosión también de lo que son las billeteras virtuales, que hoy, por ejemplo, vos para tener una billetera virtual tenés que ser mayor de 13 años. Claro. Siendo mayor de 13 años, ya la más famosa de todas las que tienen las manitos que se saludan, y es una cuestión que tenés que hacer una cuestión solamente declarativa. Es como cuando te unís a las redes sociales que te dicen que solamente tenés que declarar que tenés la edad que decís que tenés y ahí automáticamente ya podés tener tu billetera. Y además, lo que nos alarma, lo que nos pone en acción también es los casos y las historias que vemos, que suceden. Antes, en el mundo escolar, llegaba el recreo y los chicos se iban justamente al patio, a los espacios, a jugar, a comer algo. Hoy van a hacer colectas para juntar dinero, para apostar o para tratar de saldar deudas, y eso está pasando hoy en los colegios de la Argentina. Así es. Antes nosotros, en mi época, cambiábamos las figuritas. Hoy intercambian apuestas. Vamos a la de Bopa. Sí. Hoy compiten a ver quién gana más dinero, y es como el síndrome del pescador. Se van mintiendo y van diciendo que yo gané tanto, mira, yo gané tanto, y van compitiendo, y es como una competencia de ver quién apuesta más. En esto también hay una cuestión que hay que ponerle foco, que también son los influencers, que están trabajando con las agencias oficiales, con los casinos oficiales online, pero sobre todo que hay una epidemia de los casinos clandestinos online, que tenés inclusive cajeros virtuales, que es una persona a la que vos le transferís plata, te da una especie de bonus, y vos empezás a, con un link, empezás a jugar en una plataforma que vos no sabés quién la hizo, no sabés qué algoritmo tiene. Generalmente te ofrecen un bonus y te dicen, te vamos a dar 5 mil pesos para que vos entres a apostar. Ese algoritmo tiene una trampa de ese juego, porque cuando el algoritmo detecta que vos estás jugando con el dinero que no existe, que te dan ellos, tu probabilidad de ganar sube. Entonces vos tenés un 70% de probabilidad de ganar, sea el juego que sea, porque puede ser la ruleta, el casino, póker, puede ser el monópolis, se apuestan todos, no hay un juego específico que vos digas cuál es, es todo. La idea es apostar. La idea es apostar. Te dan un crédito digital de dinero que no existe, te dicen, te vamos a dar 100 dólares para que vos entres a apostar, y ahí el algoritmo detecta. Vos estás utilizando el dinero que no existe, que es de la compañía, y vos tenés, y tus probabilidades de ganar, el algoritmo lo detecta y sube. Entonces vos tenés la sensación de que empezás a ganar, empezás a ganar, después en un momento, eso funciona con un ciclo, cae tu probabilidad de ganar, empezás a perder y quedás empatado. Y ahí te dicen, si vos querés, comprando otro bonus, teniendo la posibilidad, si ganás 100, te damos 200. Y ahí es donde uno entra en esa dinámica. Es una manipulación que hay, ¿no? Es una manipulación enorme, es un sistema Ponzi mundial, porque esto es una cuestión mundial, es una problemática mundial. En Estados Unidos sucede mucho, también con el tema de las billeteras virtuales, y el dinero digital que hoy tienen los chicos, porque un chico al tener un teléfono celular, genera lo que yo siempre digo, que es la emancipación digital. Se emancipan de forma digital y pueden entrar a las redes sociales, pueden tener su dinero, apostar, pueden comprar... Es un mundo que se les abre, ¿no? Pueden comprar dólar MEP, pueden comprar, hacer operaciones financieras. Y eso es una cuestión que en el mundo legislativo, en la Argentina ya se le puso el foco. Hace unos meses ya hubo una charla en comisiones con peritos digitales y peritos que trabajan tanto para las vintage, las billeteras virtuales, y para los bancos y los casinos, donde se puso sobre la mesa esta problemática y se empezó a tratar en la Cámara de Diputados para ver cómo se puede trabajar sobre esta cosa, sobre este flagelo, y cómo se puede generar normativas que por lo menos puedan ayudar a que no sea tan... que no sea una avalancha y que no sea tan afectado tanto. Y hoy como padres, ¿qué recomendás? ¿No? Como padres de tal vez adolescentes o de niños, o sea, ¿qué hay que tener en prestar atención? ¿Cuáles son las señales? ¿O qué podría ya como de manera preventiva un padre tener en cuenta? Esto inicia, lo leí hace poquito en un trabajo de una psicóloga infantil especialista en ludopatía, tanto de mayores como de menores, y ella decía que, como todo, el principio y el fin de estas cuestiones se da en la casa. Los padres, los tíos, los amigos tienen que prestar atención a los comportamientos de los jóvenes, porque toda la ludopatía no es más que una adicción, como puede ser el alcohol, como pueden ser las drogas, y esto es el juego. Lo que pasa es que la otra se exterioriza físicamente de otra forma y se puede notar más rápido. Más rápido, sí. Pero la ludopatía es algo que no se puede notar, pero sí generalmente se van encontrando distintas miguitas que va dejando el jugador, el ludópata, donde uno puede ver los cambios de comportamiento, cambios en la cuestión de la ansiedad, cambio en los horarios, cambio en no querer salir de la casa, porque decía que cuando uno empieza a apostar, empieza a pedir dinero, empieza a buscar tarjetas de crédito, y uno empieza a abstraerse, empieza a quedarse encerrado, empieza a subsumirse dentro de lo que es el teléfono, la tablet o la computadora. O sea, el jugador todo el día, digamos. Y que la cuestión fundamental de esto es la comunicación, la atención de la familia, de los padres hacia sus chicos. Yo sé que por ahí es muy difícil la cuestión del control, que los chicos se sientan hoy controlados. Las generaciones de hoy, como se le dicen las generaciones de cristal, son generaciones que son un poco más confrontativas, que saben un poco más de sus derechos y confrontan, y no son tan dóciles como generaciones anteriores. Pero esto es una cuestión que tanto el Estado, con sus normativas y sus reglas, tiene que abordar, y la sociedad en sí, como conjunto de personas, también lo tenemos que sacar del clóset, lo tenemos que hablar sin vergüenza, sin tapujos, saber que es una problemática que hoy está, y que es como cualquier otro tipo de adicción, que si no se la trata de la manera necesaria, esto genera un círculo vicioso que genera la destrucción tanto de la persona, y después del círculo familiar, y se van abriendo los círculos, los círculos de las amistades, los círculos sociales, porque va destruyendo la familia. Hablábamos recién de ese tipo que se conoció hace poquito, que perdió 400 mil dólares apostando. O sea que eso puede deteriorar y destruir cualquier tipo de familia, y es una patología que hay que tratar, tanto hacerle un abordaje sociológico, psicológico, y... Y hablarlo, perdón, Pablo, ¿no? Y hablarlo, hablarlo en la casa, en la familia, en no pensar de que no te va a suceder, hablarlo, buscar siempre información y estar atentos. Claro, y este tema, perdón, también, ¿no?, de por ahí, hoy en día se le da mucho espacio a los chicos, a los adolescentes, en cuanto a la privacidad. No es mi privacidad, es mi vida, pero no está nunca, además, que el tutor, que la persona responsable, verifique y mire el celular cada tanto, vea si tengo una billetera virtual, en qué gaste, y demás. Porque todavía son chicos, o sea, si o si necesitamos la responsabilidad del mayor también. Los límites. Mira, hay un estudio de UNICEF a nivel mundial que dice que de cada 10 chicos, 8 de cada 10 chicos con acceso a Internet y acceso a billeteras virtuales tienen contacto con lo que es las apuestas virtuales o algún tipo. Es alarmante el dato. Es 8 de cada 10, es el 80%. Muchísimo. Y esto empieza inclusive con los más chiquititos, porque hoy, por ejemplo, los que conocemos, y hay una plataforma de juegos que se llama Roblox, que lo usan los más chiquitos, que tiene una moneda digital que se llama Robux. Que vos te vas, los papás compran los Robux y los chicos le pueden comprar ropa, pueden cambiar el auto dentro del juego. Y Roblox es una plataforma que está dedicada a los más chiquititos. A los chicos que tienen entre 4, 5, 6, 7, 8 años ya están con esa dinámica porque la industria tecnológica está yendo hacia ese lugar. Los que juegan a PlayStation. Hoy, antes jugábamos un partido, hacíamos goles, nos divertíamos. Hoy, el juego de fútbol, por ejemplo, cuando ya es un juego que tiene muy poco que ver con el fútbol y el juego en sí del deporte, ya tiene más que ver con un casino virtual porque te van apareciendo figuritas que son coleccionables que vos la podés comprar. Pero aparte, los partidos también los podés ir pagando con personas que están en cualquier parte del otro mundo. Exactamente. Y a esto se le suma lo que son también las casas de apuestas, las legales y las ilegales que tienen que ver con el deporte a nivel mundial, que también es un flagelo. Hoy vemos que las camisetas de River y Boca, por ejemplo, tienen la publicidad, son de casinos digitales. Exacto. Sí, Federico, la verdad que creo que es un tema que da como para seguir profundizando y seguramente en otra ocasión te vamos a convocar nuevamente porque, bueno, creo y consideramos que la información es lo que también nos da el poder para resguardarnos y para prevenir. Muchas gracias. Muy amable. Gracias, Federico. Nos vamos a una pausa rápido. Ya regresamos.